¡Hola, hola chicas! Hoy en los Tips Así Love Camila les quiero compartir tres prendas de vestir de jean o mezclilla que me encantan porque son muy versátiles y también quiero mostrarles mis tips para combinarlas. Comienzo por esta chaqueta o chamarra oversize, talla grande, que además está hace tiempo de moda y continúa hasta la fecha. La clave, chicas, cuando usamos algo así grande arriba es usar algo ajustado al cuerpo abajo. Por eso siempre llevo este tipo de chaquetas con algún pantalón como este, fíjense, tipo legging, bien ceñido al cuerpo. Otro dato, chicas, para verte más estilizada con este tipo de chaquetas es usar algún zapato de tacón alto como este. Miren qué lindos estos botines que además le van muy bien al look completo. Y por último, otra cosa que me encanta es cómo se ve el jean con apliques en lentejuelas. Miren qué cool se ve. Como segunda opción les traigo una prenda que jamás pasa de moda y siempre nos saca de apuros. Una falda a media pantorrilla, miren qué linda es, también de jean o mezclilla. Esta falda nunca te dejará mal. La puedes llevar con cualquier camiseta, aunque yo hoy opté por un body ajustado al cuerpo que le va de maravilla. Este largo de falda también queda muy bonito con zapatos deportivos, pero hoy lo quise llevar con estas sandalias clásicas amarradas al tobillo porque me encanta cómo se ven los zapatos de este tipo con faldas de este largo. ¿A ustedes qué les parece? Como última opción les traigo un pantalón que siempre regresa de moda, especialmente en esta temporada. El típico jean bota ancha de los 70, 80, 90. Miren, si quieren ir seguras con este pantalón, nada mejor que una clásica camisa blanca. Es infalible. Si te atreves, puedes amarrarla así como hice yo para lucir bien la cintura alta de este modelo de jean que definitivamente estiliza la figura. Pero ojo, cuidado con esto, para que pueda estilizar la figura es importante que te eleves en el tacón más alto que tengas. Y por eso yo hoy llevo estos botines con un súper tacón. Antes de finalizar, chicas, las quiero invitar a conocer mi línea de carteras hecha en Italia con gran calidad y diseños auténticos, únicos y sobre todo con personalidad. Ideales para acompañarte en tu día a día porque son comodísimas y súper prácticas. Las invito también a visitar mi tienda online www.camilacanabalshop.com para que puedan conocer todos mis diseños. Así llegamos al final de los tips Así Love, Camila, por el día de hoy, chicas. Las invito a suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho, a dejarme sus comentarios aquí abajo. Quisiera que me contaran qué más quieren ver acá en mi canal YouTube. Y como siempre les digo, les envío un súper beso y un abrazo que vuele desde aquí hasta allá. Chau, chau. Chau.